PINIPON ACTION ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de PINIPON ACTION! Hoy en Mixópolis estamos de celebración, que son los carnavales de la ciudad, y todos los habitantes se han puesto sus mejores disfraces para... ¿Qué ha sido eso? Esperad, me dicen por el pinganillo que ha sido un rayo que ha salido de la comisaría de policía y parece que está haciendo que pasen cosas raras en la ciudad. ¡Oh, oh! ¡Me temo por dónde va esto! ¡Ah! ¡Soy el demonio bombero! ¡Arrodillaos ante mí! ¡Fuego! ¡Apagadlo! ¡Fuego! ¡Apagadlo! ¡De repente! ¡Me ha entrado unas ganas de batido de sangre fresca! ¡Mmm! ¡Si puedo convertirme en murciélago para ir más rápido! ¡Vamos allá! ¡Ijiji! ¡Este murciélaguito os va a beber toda la sangre! ¡Ah! ¡Yo querer destrozar cosas! ¡No! ¡Mejor! ¡Yo querer destrozar cosas! ¡Y robar caja fuerte! ¡Quiero cerebros! ¡Cerebros de... ¡Malotes! ¿Qué te parece mi disfraz de superhéroe? Quizás no lo hayas notado porque, claro, acostumbrada a verme como un héroe... ¡Claro! ¡Será eso! ¡Vaya! ¡No podemos estar ni un día tranquilos! ¡Excelente! ¡Así podré demostrar a Mixópolis lo buen defensor de la ciudad que soy! ¡Vamos! ¿Quién me mandaría regalarle las películas de superhéroes? ¡Akuno! ¿Qué estás haciendo? Lo que tiene que hacer un demonio bombero. ¡Quemar cosas y apagarlas! ¡Una y otra vez! No sé yo si tiene mucho sentido eso. ¡Callaos! ¡Fuego para vosotros! ¡Akuno! ¡Cierra la boca! ¡Vamos a enfriar un poco el ambiente! ¡Pues esto ya estaría! ¿Volvemos a la fiesta? ¡Oh no! ¡Esto no se ha acabado! ¡Ay! ¡Qué calor tengo! ¡Noto hasta mi propia sangre calentita y todo! ¡Mmm! ¡Sangre caliente! ¡Esto no me lo pierdo! ¡Pues sí que podía volar con este traje, Sofía! ¡Detente ahí, Benito! ¡Esa caja fuerte no es tuya! ¡Yo más poderoso que tú! ¡Masticar tus deditos! ¡Puede! ¡Pero hay algo a lo que no podrás resistirte por muy fuerte que seas! ¡Unas cosquillas! ¡No! ¡Para! ¡Ay! ¡Mereció la pena! ¡Ya habíamos conseguido escapar! ¿Por qué tuviste que tocar esa máquina extraña que tenía guardada gas en la prisión? ¡Yo qué sé! ¡Estaba ahí! ¡Tan brillante y reluciente! ¡Pues ahora tenemos a un zombie intentando comernos el cerebro! ¡Hola, chavales! ¡Ay! ¿Qué hacéis aquí dentro? ¡A ver si creéis que sois los únicos que os conocéis los túneles secretos! ¡Vamos a derrotar al pobre Sam Zombie! Así que para ello tenéis que empujar la puerta de la celda con fuerza a la de tres. ¿De acuerdo? ¿Estáis locos? ¡Nos va a devorar! ¡Hacednos caso! ¡Atentos! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Y... ¡A la de tres! ¡Vale! ¡Pues esto ya estaría! Ahora solo quedaría volver a apagar la máquina convertidora de gas y podremos volver a la fiesta. Sí, bueno, nosotros y eso vamos a cerrarnos bien en la celda. Que lo de escaparse igual lo dejamos para cuando estemos seguros de que no habrá ningún policía zombie intentando devorar nuestros cerebros. ¿Vale? Me parece que Eloy y Ben Theslator no van a tener ganas de fugarse en una temporadita. Así que... ¡Es ahora el momento de disfrutar del carnaval! Recordad darle like al vídeo y suscribiros al canal. ¡Nos vemos en próximas aventuras de... ¡Pin y Pon Action! ¡Pin y Pon Action!